Mira, la pelota estaba en deuda con Messi, creo yo. Y hablando de los guiones, fue el guión perfecto. El destino quiso que el guionista tuviera la historia perfecta para el libro más vendido en los últimos tiempos. Lo merecía Messi, y yo no sé cuánto tiempo más vaya a pasar para que nuestros ojos puedan ver a un fenómeno como Messi. Por eso yo siempre digo, yo por ejemplo me declaro cristiano-ronaldista, en este comparativo Dios, en sus mejores años, cristiano o Messi. Yo siempre fui más de cristiano-ronaldo, pero eso no implicaba que yo no dejara de admirar a Messi y que intentara decirle a la gente, disfrutémoslo. Ahorita que los tenemos, hay que disfrutar a uno y otro, porque fue todo tan perfecto. Cuando jugaban en la misma liga, en los equipos rivales o archirrivales, uno del Madrid, uno del Barcelona, en la misma época, porque puede ser que el día de mañana o en cinco años surja una figura importante, pero no otro que le compita como se competía uno y otro, ¿sabes? Entonces, a lo mejor, Neymar, bueno, Neymar no, porque yo creo que no lo va a alcanzar, Mbappé. Kylian. Pero ¿quién? Vamos a pensar que Mbappé es el nuevo Messi. ¿Quién es el nuevo cristiano-ronaldo? Tendría que ser Haaland. Pero no lo sabemos. Todavía no alcanza los niveles, ¿no? Puede ser que se dé, pero no juegan en la misma liga, no son antagónicos, sus personalidades no se prestan para que uno sea el Messi y el otro sea el cristiano-ronaldo. O sea, no sabemos. Quizá nunca más nos toque algo así. Pero lo de Messi, bueno, pues fue perfecto y creo que la pelota sonríe porque ya no tiene deuda con nadie. Tenía una deuda importante con Messi y la pagó. ¿Tú estabas en la cancha? Ese día no. A mí me tocó transmisión especial desde estudio en Qatar. No me tocó cancha. Yo solamente la cancha la hice en los partidos de selección mexicana. A mí me tocó la eliminación de la selección mexicana.